Vive nuestras tradiciones entre las montañas en la Gelaguetza de la Sierra Sur. Bailes, gastronomía, música, danza, expoferia artesanal y turística. Ven y forma parte de esta celebración única. 24 y 25 de agosto, San Mateo, Río Hondo, de 9 a 20 horas. Descubre la esencia de nuestras costumbres y deja que la magia de la Gelaguetza de la Sierra Sur se quede contigo para siempre. 24. Gobierno del Estado de Oaxaca, tierra orgullosa de sus raíces. Voy a escuchar ahora un mensaje del comisionado municipal de San Mateo, Río Hondo, José Raúl Arias Toral. Adelante, comisionado. Muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. Medios de comunicación, gracias, secretaria Saimi. Muchas gracias al señor gobernador, ingeniero Salomón Cara, por fijarse en San Mateo, Río Hondo. San Mateo, Río Hondo, la verdad es que tiene muchísimas cosas que ofrecer. Cabañas, rutas, hay que hacer ciclismos, caminatas al bosque. La verdad es que es un municipio con mucha grandeza cultural. Y decirles que San Mateo, Río Hondo, nos da muchísimo gusto que el gobernador y la secretaria de turismo volteen a ver. Somos 70 municipios que agrupa la Sierra Sur y que seamos nosotros sede, nos da mucha alegría. Estamos muy felices que en 70 seamos elegidos. Secretaria, muchísimas gracias. Y somos el sitio 24 local. Entonces, ojalá nos puedan ayudar en compartir esta fiesta. Lo decía muy puntualmente la secretaria. El día 24, el 25 vamos a estar de fiesta. Vamos a echar la casa por la ventana. Y también 6, 7 y 8 en San José del Pacífico. Ya lo escucharon. También vamos a hacer sede de Festival del Hongo. Todo mundo sabe San José del Pacífico. Hay muchas cosas que ofrecer. Inviten a sus familias, los que nos están escuchando, los que nos están viendo. Vayan a San Mateo, Río Hondo. Visiten San José del Pacífico estos días 24 y 25 de septiembre. Y 6 y 7 de... Perdón. 24 y 25 de agosto para la Galaguetza. Y 6, 7 y 8 de septiembre para el Festival del Hongo. Pues muchas gracias secretaria. Nuevamente, los compañeros y las compañeras van a vertir más profundamente lo que podemos ofrecer. Y bueno, pues muchísimas gracias. Vive nuestras tradiciones entre las montañas en la Galaguetza de la Sierra Sur. Bailes, gastronomía, música, danza, expoferia artesanal y turística. Ven y forma parte de esta celebración única. 24 y 25 de agosto. San Mateo, Río Hondo. De 9 a 20 horas. Descubre la esencia de nuestras costumbres y deja que la magia de la Galaguetza de la Sierra Sur se quede contigo para siempre. Gobierno del Estado de Oaxaca. Tierra orgullosa de sus raíces. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Somos lo que tú y lo que a ti te importa. Por eso somos... Somos Argentina. Somos Bolivia. Somos Brasil. Somos Colombia. Somos Estados Unidos. Somos Honduras. Somos México. Somos República Dominicana. Somos Venezuela. Somos para ti. Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com y www.smnoticias.com. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.